Muy bien. Hay hurgadores en el área. Quédense cerca y estén alerta. Seguro. ¡Un rezagado! ¡Derribé a uno! ¡Uno menos de qué preocuparnos! ¡Bomba lista! ¡Atención! ¡Un informado! ¡Justo aquí, un informado! ¡No me queda mucho! ¡Detengo! ¡Te agradezco! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado! ¡Un informado! ¡Uno menos! ¡Casa! ¡Que alguien venga y me hagan! ¡Tengo un rezagado! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Espera! ¡Están atentos! ¡Cayó! ¡Lo maté! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Hay una ilusión! ¡Tengo derribado! ¡Un cazador! ¡Menos de qué preocuparnos! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Detengo! ¡Te agradezco! ¡Un rifle! ¡Me dieron! ¡Necesito medicamentos! ¡Cuida la retaguardia! ¡Liz ¡Un cazador! ¡Atentos! ¡Con cuidado! ¡Venga uno! ¡Un cazador! ¡Por allí! ¡Bomba lista, Aten! ¡Aquí se recupera de eso! Necesito medicamentos. ¡Cúbreme! ¡Un rezagado, menos de qué preocuparnos! ¡Cuidado, morado! ¡Un triple! ¡Toma el frente! ¡Me vendaré la herida! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Cúbreme! ¡Salvamos! ¡Cúbreme! ¡Bomba de uno! ¡Cúbreme! ¡Bomba de uno! ¡Una! 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 ¡Cúbreme! ¡Una! ¿De qué preocuparnos? ¡Lo maté! ¡Deprisa! ¡No me queda mucho! ¡Te tengo! ¡No puedes seguirnos al ritmo! ¡Te debo una! ¡Un minuto! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Están usando humo! ¡Deprisa! ¡No me queda mucho! ¡Deprisa! ¡No me queda mucho! ¡Deprisa! ¡No me queda mucho! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Deprisa! ¡No me queda mucho! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Puedo vendarte la herida! Un rezagado Objetivo caído Un cazador menos Un cazador menos de que preocuparnos No aguantarán mucho más ¡Rezagado! ¡Cuidado! ¡Hay una luciérnada! Necesito medicamentos, cúbreme ¡Un uniformado! ¡Míbanos! ¡Tacha uno! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Miren! ¡Una suerte! ¡No está abajo! Están liquidados Regresemos a la base ¡Tienales! ¡Vaya! ¡Aquí ya! ¡Aquí! ¡Aquí ya! Gracias por ver el video.